¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que Veracruz es uno de los estados con mayor diversidad lingüística en el país? De acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, somos la tercera entidad que mayor población indígena concentra. Según los datos del Inegi 2010, Veracruz tiene un total de 644.559 hablantes de lengua indígena de 5 años a más, que equivale un 9.6% del total de su población. La Ley de Derechos Culturales Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reconoce 13 pueblos indígenas con igual número de lenguas. Sin embargo, los datos estadísticos del Inegi 2010 y CDI 2015, hoy INPI, se reconocen 14 lenguas indígenas asentadas en el estado, mismas que la veli también considera la lengua náhuatl, la lengua tepegua, totonaco, chinanteco, zapoteco, otomí, mazateco, mixteco, tzotzil, tenec, soque, soque popoluca, mije y mije popoluca. Las lenguas que nacen de 5 familias lingüísticas de las 11 que existen en todo el país. Estas familias son la familia yutonagua, totonacatepegua, otomange, mayense y mije soque. Como dato, las estadísticas de la Dirección de Educación Indígena de la SEP reconoce al CELTAR también como lengua de Veracruz. Cabe destacar que algunas de estas lenguas indígenas que se hablan en el estado presentan variaciones muy marcadas. Es decir, existen diferentes formas de hablar una lengua. Por ejemplo, la lengua náhuatl se manifiesta en tres variantes. El náhuatl de la huasteca, el náhuatl del centro y el náhuatl del sur. Otra lengua con variante lingüística es la lengua tepegua, la cual está conformada por la variante jlimacipi y jlima al-amá. También está la lengua totonaca, con las variantes de la costa y sierra, entre otras lenguas. La ubicación por regiones en las que se hablan las lenguas indígenas se distribuye de la siguiente manera. En la región huasteca alta, se habla el náhuatl de la huasteca y ténec o huasteco. En la región huasteca baja, se habla la lengua náhuatl de la huasteca, ténec o huasteco, el otomí, tepegua y totonaco. En la región del totonacapan, se habla el totonaco y otomí. En la región de Nautla, se habla la lengua totonaca. En la región de la capital, se habla la lengua totonaca, el náhuatl del centro, que también se conoce el náhuatl de la sierra de Zongolica. En la región del sotavento, se hablan las lenguas mazateco, el náhuatl del centro o el náhuatl de la sierra de Zongolica. En la región del papaluapan, se hablan las lenguas mazateco, chinanteco y zapoteco. En la región de Tuxtlas, se hablan las lenguas chinanteco, soquepopoluca, náhuatl del sur, mije y zapoteco. De esta manera, quedan distribuidas las 14 lenguas mazateco. Ahora bien, en cuanto a los 212 municipios que conforman el estado, 47 son municipios indígenas y 60 municipios tienen presencia indígena. Veamos la importancia que tiene la diversidad lingüística en Veracruz, en voz de los hablantes. Es muy importante hablar nuestra lengua originaria para que siga transmitiendo en nuestros hijos y en aquellas personas interesadas en aprender nuestra lengua. Así, para mantener viva nuestra cultura, nuestra identidad. Nuestra lengua se escucha hermosa, porque es así nuestro origen. Así nos entendemos entre nosotros, así también nos entendemos con la naturaleza. Es importante que formemos así a nuestros niños, para que esto no se extinga. Tenemos que saber que nuestro idioma es muy importante en el mundo. Hablar una lengua originaria permite conocer las historias que acontecieron en la comunidad y que las abuelas y abuelos cuentan oralmente. También permite que la lengua se transmita de generación en generación, para que la lengua no se pierda. ¿Por qué es importante hablar una lengua originaria? La lengua originaria es muy importante y muy valiosa, ya que con ella, o gracias a ella, podemos preservar nuestras costumbres y nuestras tradiciones. La lengua originaria representa un pueblo, representa la identidad cultural y la forma de ver el mundo. La diversidad cultural y lingüística es sin duda una riqueza importante que tiene el Estado de Veracruz, que construye un bien común, la cual debe ser reconocida, respetada y valorada, para el bien de los pueblos originarios y la sociedad en general. Lo anterior permite las relaciones interculturales, respetando al otro, generando una convivencia en armonía. Gracias. Malak Puchunch.